Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video en puntadas de amor. En este día tengo la oportunidad de compartirles esta faldita corta cruzada, hecha en tela denim, súper linda y cómoda, pero lo más importante, fácil de hacer. Quiero que me acompañen hasta el final de este tutorial para que observen cómo hacemos el patrón y cómo la vamos a coser sin usar la máquina remalladora o fileteadora. Espero que disfruten todo el proceso de producción. Para patronar esta falda usaremos el sistema de patronaje el corte de oro Lutter Law. Si aún no lo conoces, se trata de un sistema de trazo y corte de patrones único y fácil de utilizar, reconocido mundialmente desde hace décadas. Con solo dos medidas, como es el contorno de busto y el contorno de cadera, podemos patronar cualquier cantidad de blusas, vestidos, pantalones, faldas, shorts y más. Vamos a patronar esta linda falda y solo necesito mi medida de cadera. ¿Pueden creerlo? Con solo una medida tendré los moldes listos para coser en cuestión de muy pocos minutos. Como mi contorno de cadera es 94 centímetros, introduzco la tachuela en ese número de la escala que viene integrada a la cinta métrica. Y enseguida se debe introducir en el centro de la cruz del patrón miniatura que vamos a trazar a tamaño real, en este caso el patrón delantero. Como ven, la cinta métrica se puede mover con libertad debido a la tachuela y esto nos permite señalar cada medida del patrón en centímetros, uno por uno. Después de marcar cada medida, unimos los puntos con las reglas especiales de diseño que nos proporciona el corte de oro. Aquí tengo el delantero y su vista que se corta dos veces cada una. La espalda se puede sacar al doblez, pero la voy a cortar dos veces por el tipo de costura que le voy a hacer en el centro. Como ven, tiene una pinza para entallar y la vista de la espalda que la voy a cortar una sola vez al doblez. Es importante mencionar que estos patrones no incluyen margen de costura y siempre debemos agregarlo. Voy a cortar los moldes en esta tela denim, stretch y procesada y para eso usaré la aguja punta de bola número 90 y un hilo 100% poliéster de un calibre más grueso. Vamos a coser las pinzas de la espalda. Ahora las voy a pisar por el derecho de la tela, es decir, las voy a fijar con un pespunte recto de manera que la pinza quede en dirección al costado. Voy a cerrar el centro de espalda con una costura inglesa. Para esa costura dejé dos centímetros de margen. Ahora voy a retirar todos los hilos sueltos del costado para coser este sesgo plano estampado en flores. Este sesgo es opcional, otra forma es simplemente remallar el borde, pero yo no lo quería hacer así. También agregué el sesgo al delantero, en los costados y en el centro, tal como lo ven. Enfrentamos cada delantero a la espalda por sus derechos de tela, para cerrar los costados con un pespunte recto. Las costuras en el interior quedan abiertas. Para que quedara de esta forma, deja un margen de costura de un centímetro y medio en los costados. Aquí está la vista de espalda al doblez y entretelada. Asimismo, las vistas del delantero. Cosemos a un centímetro y medio para cerrar cada costado. Como observan, también abrimos las costuras. Voy a coser el sesgo en todo el borde inferior de la vista. Enseguida, cosemos la vista a la espalda por toda la cintura, enfrentando derechos de tela. Pisamos esta costura por el derecho de la tela. Yo lo voy a hacer con este pie compensado de un octavo, pero si no lo tienen, pueden pasar la costura con el pie de máquina normal. Así va quedando. Observen detenidamente que también agregué el sesgo a todo el bajo de la falda. Doblamos la pretina de esta manera para coser a 4 centímetros de distancia. Se voltea así por el derecho de la tela, pero todavía no es el momento. Todo el centro y todo el bajo de la falda tiene 4 centímetros de margen de costura para dobladillo. Eso es lo que hago, señalar en esta esquina los 4 centímetros. Marco 4 centímetros de este lado y 4 centímetros de este otro lado. Aquí señalo 4 centímetros. De este lado también señalo 4 centímetros. Trazamos en diagonal. Creo que no lo pueden apreciar muy bien, voy a pasarlo en color negro. Así es como se dobla esta esquina para coser en diagonal. Repetimos el mismo procedimiento en el otro centro delantero. Lo cerré con doble puntada corta de 2 para asegurar muy bien. Y retiramos el exceso de tela. Así ha quedado la unión en la esquina. Ya podemos voltear las vistas. Ahora voy a planchar todo el dobladillo. Así quería que quedara el interior de esta falda. No quería que se viera el filete o el remalle, sino cubrir las costuras con un sesgo estampado. Y pienso que luce muy bonito e impecable. Para poder fijar la vista y el dobladillo, se puede pasar una costura cerquita al sesgo. En este caso, he decidido pasar una costura invisible a mano en todo el dobladillo de la falda. Pero antes voy a fijar la vista en los costados y también se fija el dobladillo en los costados. Y ni siquiera se va a notar la costura, así que observen. No se va a notar la costura porque cambié el color del hilo a uno azul que se le acercara al tono de la tela. Aquí también le paso un pespunte para fijar. Esta costura a mano ya la compartí en un video anterior. Les dejo el link de acceso debajo de este video para que aprendan el procedimiento si no lo conocen. Finalmente, cosemos dos botones y hacemos dos ojales como indica el patrón. Este es el resultado final de este tutorial. Miren qué bonita falda cruzada tenemos, elaborada con una sola medida que es el contorno de cadera y gracias al sistema de patronaje, el corte de oro luterlo. Si tienen la oportunidad de adquirir este sistema de patronaje, no duden en hacerlo. Les va a ayudar muchísimo, les va a facilitar la construcción de los moldes y se van a sorprender de lo fácil y rápido que es utilizarlo. Debajo de este video, les dejo toda la información para que adquieran este sistema de patronaje. Tienen el 10% de descuento con el código puntadas de amor para que lo aprovechen. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Recuerden siempre que todo lo que hagan con sus manos sea hecho con amor. ¡Gracias!